¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy toca hacer la prueba a estos dos transistores MOSFET de canal N que forman parte de una tarjeta de fuente de alimentación de la marca Sony de una pantalla de 32 pulgadas de LCD Entonces, nos vamos a apoyar como siempre de nuestro multímetro lo vamos a poner como si fuéramos a medir diodos y lo que vamos a hacer es realizar 6 mediciones y las vamos a ir comparando con un transistor MOSFET dañado Si nosotros encontramos una lectura como esta de .001 o inferior a .01 implicaría un daño en el transistor MOSFET Entonces, vamos a empezar con la primera de las pruebas Sería colocar el positivo en gate y el negativo en source Y vemos .223 Vamos a realizarlo también con el transistor de al lado Comparemos ese .223 con el transistor dañado Entonces, en nuestra tarjeta se encuentra en buen estado Invertimos las puntas Negativo en gate Positivo en source Vemos también ese .223 Es normal Esto varía dependiendo la matrícula que tengamos en la tarjeta Pero en general no es un cortocircuito Vamos por la tercera prueba Positivo en gate Negativo en drain Vemos .617 En el transistor de al lado Más o menos ahí también .617 Esto está bien Vamos a invertir nuestras puntas Colocando el negativo en gate Y el positivo en drain Vemos una lectura prácticamente infinita Lo que implica que no hay ningún cortocircuito en el transistor Comparado con el transistor dañado que vemos en la parte superior Bueno, las últimas dos pruebas serían Positivo en drain Negativo en source Vemos que no hay nada No hay lectura Eso es perfectamente normal Implica que está sano nuestro transistor Y por último Vamos a poner el negativo en drain Y el positivo en source Y lo que estamos midiendo Es el diodo que tiene incorporado El transistor MOSFET En este caso .435 .436 Bien amigos Espero que esta prueba Les sea de utilidad Para diagnosticar Estos transistores MOSFET Si tienen lecturas similares Me pueden dejar en los comentarios Con mucho gusto les ayudo Yo los veo en un siguiente video Y hasta pronto